Vamos a jugar este juego que nos acaba de llegar para ver quién lava los platos y los trastes y todo lo demás. Cuatro, seis, siete, dos, cuatro, tú seis porque eres chiquita, yo sí te instale. Pero cumple, pero cumple, el que pierda tiene que cumplir, no se vale hacer trampa, cuáles son las reglas, aquí en las rodillas no vamos a poner nada porque está más fácil, vamos a hacer lo que más sea más al centro, que pierda lava los trastes y limpia la cocina, ok, si incluye a Dani también, dale vale, vas empieza, yo? Dani. Ok. Vá. Vá. Dingo, 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 pon, pon, pon. Hai, chungi. Ah. no tengo miedo no tengo miedo toca Dani ay dios le toca el mielito si lo pusiste muy cerquita sale voy yo voy yo no si no en la orilla no en la orilla ya te jalé ay mi niña quedan ustedes dos yo te ayudo mi amor vuelve a prueba va mamá te va a ayudar yo te ayudo va en los revanchos querías que hay revancha querías que hay revancha va caray mi bebé vamos a la revancha si si no me falta prueba verlo mi amor no 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 no